Natsutoceratops Su nombre significa cara con cuernos y gran nariz. Es la única especie conocida del género extinto Natsutoceratops de dinosaurio ceratopsiano centrosaurino centrosaurínido llamado Natsutoceratops tituzi. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 75.9 a 75.2 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Pudo llegar a medir alrededor de 4 a 4 metros y medio de largo, una altura aproximada de 1 metro 80 y un peso aproximado de 1.5 a 1.7 toneladas. Y su año de descubrimiento fue el año 2011. Este ceratópsido es bastante particular ya que la forma de sus cuernos asemejaría muchísimo a un toro contemporáneo. ¡Gracias!